Desde los 1980, aproximadamente más de un 35% de la cobertura de los manglares se ha perdido a una tasa de 2.5% anual. Así que eso es bien alto, se están perdiendo manglares bien rápido. En los manglares es de los bosques que más mortandad de árboles hay, a diferencia de los otros bosques de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque esos árboles, muchos de ellos mueren a consecuencia de que las crecidas de los ríos y todas estas inundaciones le depositan mucho sedimento en las raíces. Y los mangles tienen unas estructuras especializadas en las raíces para el intercambio de gases. Así que pues, al taparse estas estructuras, pues no pueden respirar los intercambios de gases, así que mueren. También el manglar necesita un gradiente de salinidad. Así que este gradiente en salinidad se ve en un alto desbalance, ya que pues por el flujo de agua dulce va lavando toda esta salinidad del ecosistema y pues los manglares no aguantan ese estrés inmediato y pues hay una alta mortandad. Ya esos son arbolitos jóvenes de mangles rojos, que pues eventualmente son los que van a reemplazar estos árboles de mangles rojos que pues sufrieron luego del huracán. Estos árboles pues no lo lograron. Estos están secos, sin embargo aunque estén secos no significa que ya no están dando un servicio. Continúan dando un servicio sumamente importante. ¿Por qué? Porque todavía se refugian peces entre las raíces y todos estos organismos. Así que por crecer en tanta densidad, pues aguantan ese embate del viento. Así que protegen de lo contrario estas marejadas. Por ejemplo, un buen ejemplo son estas últimas marejadas invernales que recibimos. Si no fuese por muchos de estos manglares, pues el agua podría entrar mucho más tierra adentro y podría llevarse mucho más suelo. Así que la erosión aumentaba drásticamente más. Y que pues estos mangles están aguantando estos suelos para evitar esa erosión. Es uno de los beneficios de tener estos manglares en estas costas. Gracias. 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 Gracias.